Pero mucho, siempre buenos recuerdos, la verdad que venir a esta cancha para mí, no digo que sea lindo, pero sí que me trae buenos recuerdos porque la verdad que siempre tuve buenos partidos acá, hice goles, entonces me trae recuerdos inolvidables de mi carrera. Para la U es lindo venir a ganar, no es fácil, pero es lindo, los que tuvimos la posibilidad de ganar, hacer goles acá sabemos el condimento extra que le da al triunfo. Inolvidable para todos los hinchas de la U, para mí también, ahí fue la reja donde se hizo famoso Goku, ahí fue donde hice uno de mis primeros goles acá en el Monumental y en los clásicos también, así que gol inolvidable absolutamente.